Las pruebas de velocidad de 50 a 100 metros, incluso la de 200, tienen cuatro fases bien diferenciadas. La salida, la fase de aceleración, la fase de mantenimiento de máxima velocidad y la fase de ejercimiento de la máxima velocidad. En el vídeo de hoy vas a descubrir cómo es y cómo se mejora la fase de aceleración, por lo tanto, los primeros 15, 20 hasta 30 metros de la prueba. Pero antes de introducirte en el tema, voy a contarte una pequeña historia que trata sobre una aleta de velocidad y habla sobre éxito, superación, redención, regreso desde la muerte y hasta sale Hilder. Estoy seguro que no te va a dejar indiferente. Betty Robinson era una joven normal de la Norteamérica profunda de comienzos del siglo XX. Un día su entrenador la descubrió viéndola sprintar para no perder un tren. Rápidamente la convenció para practicar aletismo a la edad de 16 años. Y fue seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el año 1928. Su debut fue absolutamente radiante, ya que venció en la final de los 100 metros, convirtiéndose en tan solo 12 segundos en la primera campeona olímpica femenina de la historia, ya que no había sido el atletismo femenino olímpico hasta ese año, además de record woman del mundo. Durante los siguientes años Betty se dedicó a entrenar y ganar carreras con la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en su país, en Los Ángeles. Pero una calurosa tarde de 1931 tuvo un fatal accidente aéreo. A lo largo del rescate al verla pensaron que estaba muerta. La cogieron, la subieron a una fragoneta y la llevaron hacia la morgue. Allí el encargado advirtió que parecía que sí. Dizzy respiraba. Y con una película de Hitchcock descubrieron que no estaba muerta. Semanas en coma y una recuperación larga simplemente para andar impidieron que participara en los Juegos. Betty no se rindió y consiguió tras una rehabilitación durísima clasificarse en el equipo de relevo de los 4 por 100 metros para los Juegos Olímpicos de Berlín, en la Alemania nazi. Durante la carrera de la final, las grandes favoritas, las alemanas, bajo el borozo del Führer, dominaban la carrera. Pero ups, perdieron el testigo de relevo y la victoria fue para los Estados Unidos de Betty. Un nuevo oro olímpico, pero esta vez volviendo de entre los muertos. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de Físicas.com y bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo sobre preparación para pruebas físicas. En el vídeo de hoy vas a descubrir cuáles son las características de la fase de aceleración de las pruebas de velocidad y además cómo debes entrenar para mejorarlas y así pulverizar tu marca. Este es el cuarto vídeo de la serie de entrenamiento de las pruebas de velocidad. Haz clic aquí arriba para ver la serie entera. Dos detalles más importantes que van a ayudar a tu entrenamiento y por lo tanto a mejorar tu marca. Hay un artículo en mi web donde describo con más detalle todas las metodologías que estoy hablando en este vídeo y en otros vídeos de la serie. Tienes el link en la descripción. Si estás preparando unas pruebas de velocidad, 50, 60, 100 metros, en la plataforma E-Físicas puedes utilizar todas las metodologías, ejercicios, junto a los que detallo a lo largo de toda la serie de vídeos, organizados para que llegues en el mejor momento de forma posible al día de las pruebas. Para acceder al programa de velocidad de la plataforma tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Si tienes cualquier tipo de dudas sobre ello te respondo encantado en los comentarios. Técnica en la fase de aceleración. Bien, como te he comentado al principio del vídeo, la fase de aceleración comienza cuando finalizas la salida y acaba en el momento que alcanzas la máxima velocidad. Sus principales características son Debes pasar de una posición corporal más inclinada hasta colocarte vertical. En la salida de dos apoyos, esto se minimiza respecto a la salida de tres apoyos, evidentemente. El tipo de contacto de los pies en el suelo deben ser más largos que en fases posteriores. Esto es debido a que el gran objetivo es aplicar la mayor cantidad de fuerza posible para buscar la aceleración. Para ello necesitas contactos más largos de lo habitual. Debes minimizar la elevación de talón y de rodilla, al contrario que posteriormente, con el objetivo de buscar el suelo con mucha rapidez para aplicar fuerza. El ángulo de inclinación de la pantorrilla, la línea rosa, debe ser igual al del tronco, línea roja, en el momento de máxima extensión de la pierna, la de impulsión. El apoyo del pie en el suelo debe ser justo debajo del centro de gravedad y no por delante. De esta manera evitarás fuerza de reacción con vectores en el sentido contrario al de la marcha. En la aplicación de fuerza, predomina el vector horizontal, pero el vertical también es importante para no perder la postura contra la gravedad. Por lo tanto, los ejercicios de fuerza deben de trabajar ambos vectores, pero siempre dando más importante a la horizontal. Métodos y ejercicios Los dos grandes objetivos del entrenamiento son, en primer lugar, aplicar la mayor cantidad de fuerza posible contra el suelo. Está claro que acelerar va de esto. Y en segundo lugar, automatizar las posiciones corporales más eficientes. A continuación, voy a describirte cinco grupos de ejercicios que van a trabajar estos dos grandes objetivos. Ejercicios básicos, ejercicios básicos unilaterales a una pierna, sprints con resistencia, saltos y ejercicios de automatización de técnica. Ejercicios básicos. El objetivo principal es ganar potencia para luego transferirlo a la carrera. En las fases iniciales del entrenamiento, cuando tienes poca experiencia, debes de trabajar rangos de repeticiones por series entre 8 y 12 repeticiones, siempre relativamente alejados del fallo. Posteriormente, puedes trabajar un pequeño periodo de fuerza máxima, con rangos de repeticiones por serie entre 2 y 4, y aquí más cerca del fallo. Una vez realizadas estas dos fases, adaptación y fuerza máxima, debes buscar rangos de potencia, por lo tanto, de entre 3 y 6 repeticiones, con un peso relativamente manejable. Y eso sí, a la máxima velocidad intencional, por lo tanto, lo más rápido que puedas. Los ejercicios más importantes son el hip thrust, que trabaja especialmente el vector horizontal. La sentadilla, para trabajar el vector vertical. También puedes realizar el peso muerto como variante a la sentadilla. Ejercicios básicos a una pierna. Evidentemente, son más específicos, ya que cuando corres, te impulsas solo con una pierna, y además, este trabajo bilateral, hace que minimices descompensaciones musculares. Otros ejemplos, hip thrust a una pierna, con la gompa de amellamiento desbrazada, lo que se llama hip thrust de velocista. Skate el squat, que es una sentadilla a una pierna. Y sentadilla búlgara, que en este caso, la sentadilla haces con apoyo del dorso del pie, que no trabaja atrás, o de un banco, o similar, pero además, con un salto. Una vez hayas realizado la fase de adaptación, estos ejercicios siempre debes de realizarles a la máxima velocidad intencional. Sprints con resistencia. Se utiliza resistencia para trabajar un vector horizontal contrario al del avance, de manera que trabajes de manera más específica. Por lo tanto, trabajas fuerza lo más similar posible a la carrera. Bien, ¿y cómo es esto? Tienes tres opciones, trineos, paracaídas o sprints en cuesta. Los trineos son la opción más polivalente, pero la más cara y peor a nivel de logística. En primer lugar, la opción de trineo de empuje, Slip Push, donde se debe colocar más peso y trabajar en fases más tempranas de entrenamiento. Y la opción de trineo de tracción, Slip Pull, mucho más específica y donde debes trabajar con pesos menores. Si quieres conocer más características de entrenamiento con trineos, tienes mucho más info en el artículo. Recuerda la descripción del vídeo. Los paracaídas son mucho más económicos y no necesitan nada de logística. Pero es evidente que la resistencia es mucho menos regulable, ya que solo puedes jugar con la dirección del viento para ello. Y si no tienes o no quieres tener aparatos para trabajar con resistencia, tienes la opción de las cuestas. Debes de jugar con dos variables. Por un lado, que las cargas sean suficientemente fuertes. Por lo tanto, cuanto más inclinación, más trabajo de fuerza. Pero por otro lado está la especificidad. Una inclinación muy grande hace que la angulación del tobillo sea excesiva y poco específica y que el vector no sea suficientemente horizontal. Por lo tanto, las inclinaciones más adecuadas están entre el 5 y el 8%. Los altos es una manera muy sencilla de trabajar la potencia, que recuerda que es aplicar fuerza lo más rápido posible. Te propongo tres opciones. Las fases iniciales y el squat jump, que es bajar a la posición de un cuarto de sentadilla, aguantar un par de segundos y saltar lo más que puedas. Aplicando, evidentemente, fuerza contra el suelo. Continúa con el CMJ o counter movement jump, o salto contra el movimiento. Por lo tanto, bajando y subiendo lo más rápido posible, de manera que trabajes la reactividad. Y finaliza con algo más específico, como es el CMJ split. La posición split es con una pierna adelantada y otra retrasada, cada pie a la altura de su hombro. Ejercicios de automatización técnica. Recuerda que los puntos críticos a nivel técnico son La posición del tronco y la pantorrilla. Debes estar más inquietos al principio y poco a poco ir guiándote según recorres metros. El apoyo de pie en el suelo debe ser justo debajo de toda gravedad. Y no debes elevar talones y rodillas hasta que no acabes con el tronco erguido. Estas dinámicas las debes de trabajar con estos ejercicios. Salida más sprint en 10 metros, ya sea en 2 o en 3 apoyos, para trabajar la transición de la posición de salida a la posición de aceleración. Dejarte caer más 10 metros, en la que trabajas la técnica en carrera en inclinación, tanto de tronco como de pantorrilla. Y para trabajar además del apoyo justo debajo del centro de gravedad. Y algo más específico y largo, salida con sprints de hasta 20 y 30 metros, de manera que alcances la máxima velocidad. En esta serie trabajarás la intersección entre la posición inclinada de la fase de aceleración y la posición erguida, en el momento que alcanzas la máxima velocidad. De manera que tienes que anteriorizar el ciclo lo más posible. Algo de lo que te hablaré en el próximo vídeo de la serie. Si quieres ver el artículo de mi web donde tienes más info sobre entrenamiento de velocidad, haz clic aquí. Además, si quieres saber lo que es el ciclo anterior, haz clic aquí.